... ... ... ... ¿Qué hasta atrás que no te veas? ¿Qué hasta atrás que no te veas? A ver que ha salido tu solo Estoy arriba A ver que le quitas el sitio 23 23 Hay uno que no tiene escudo Quinte 14 14 A ver que no tiene escudo Es un rift Estamos muy malos aquí abajo No estamos en la puerta Espera estamos ahí coger esto Ya si tu quieres tu lo que uso Estamos muy malos aquí abajo Ahora no va a bajar hasta ahora, creo que llega, no llega, vamos a bajar el pick up, no llega, eh, un ref se te cayó, de tanto ref, va a bajar ahora, si, si que tal ya bajó, eh, no, había un ref flotando por aquí, literal, what the fuck, literal va a ir flotando, Aquí conmigo flotando, oh shit, donde estaba no hay gente, ellos están ahí porque ahí a la bola está ahí, Que maldita kirby ya loco, diablo, diablo, diablo. Viene más gente. Escuché una bola y un glider. Pues aquí había más de esta mierda de... Me disto arriba. Un salón y vamos para acá arriba de Dusty. Rift, hicieron un rift para salir de ahí. Oh, shit. No, no, yo voy a con esto más. Vale, cariño, entonces se están dando en el Padre, en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Ese tampoco, diablo. Los dos que están ahí, hay dos ahí, que están súper, pero súper, pero súper muertos. Tiene que parecer que se quedó parado. Otra vez. Otra vez. Todavía tenemos un daño. A ti te sale también el daño que le hace la buena, vela. Habrá más de estas granadas. Loco, estas granadas están dando la vida aquí, manito. Nada. Hay gente disparando por el norungence. Y había un tigre en una bola, y ahí hay un chile. Eh, viene una bola, Panderoso. Voy a cogerla, voy a dejar un Skull de oro aquí, voy a dejarlo. Diablo, lo viste acá. Diablo, no le voy a soltar el Skull. 72, 72. ¿Pues yo creo? ¿Pero qué diste mierda el día? Eh, le quité el escudo, diablo, pero esta carta no de la madre. Aquí hay un tigre disparando. Me gustaría tener más de esta granada. Se metió en la vaina de aire esa, eh. Aquí hay un Rift. Loco, mira una bola allá. Y ahí también hay un par de gente. Por ahí hay un par de gente. Aquí abajo en dos, están matando. Y aquí hay gente cayendo. Están ahí gente yendo. Loco, todo el mundo está cayendo. Hey, 26. 26. I'm lasering people. No, no, no. Aperate la bola, sale a ataque al lado. Fuera. Se desescalte de la madre. Chaaaa! Aquí hay otro... Eh, hay gente aquí adentro. Gente cayendo por ahí. a mí me estoy disparando oh wow me metí en la boca el lobo no 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 dale atrás, dale atrás de ti yo voy a ir para donde estaban ahorita con mi pila de baño coge un me, coge un me, coge un me una de chiles diablo, nada mas me queda una de chiles me tiene bala de chiles hey yo tengo... adonde la pongo no no, digo un me que tu tambien hay un me, coge 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 un me loco me, coge un me, coge un me que tu tambien es un me ¡Suscríbete al canal! ¡Riff! 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 ¡No! ¡What the fuck! Tiene uno al frente Le di a uno por cien Le di a uno por cien ahí arriba Le di a uno acá Le di a uno Sigue caminando loco ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué leízo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!